Está emocionada, contenta, ahí nos vemos ahorita. Oiga doctora, preguntándole sobre la volatilidad del peso. Ya, ya lo platicamos más tarde. Dígamos algo más, doctora, sobre la reunión. Allá nos vamos a ver, allá nos vemos. Acompáñenos. ¿Qué temas van a hablar con el presidente, doctora? Es una primera reunión después de mucho tiempo. Gracias.